Saludos amigos a este Mr. Cree y su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema el rico y el pobre. Como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah que es la raíz de nuestra fe. Esta reflexión no es tan extensa pero sí es nuestra responsabilidad compartir una palabra que esperamos que sea de edificación para todos por igual. Ya que estamos viendo que cada día mis amados las situaciones de conflicto aumentan en nuestra sociedad y uno de ellos es el famoso estatus económico en que los seres humanos se miden y creen que el tener posesiones ya los hace importantes y grandes ante los demás y hasta minimizan la importancia de las vidas de los demás y aún pretenden que que los demás acepten su arrogancia. Y hay noticias que debo decirle a todos por igual mis amados. Y es que las sagradas escrituras nos enseñan que nuestro padre mira de lejos al antiguo. Y el problema no es tener un estatus económico alto. El problema no es ser rico sino que el problema eres tú y soy yo. Nosotros somos los autores intelectuales de nuestros malos actos mis amados. Y como dije el tener riqueza no está mal pero porque retomamos el ejemplo del rey David que era un hombre conforme al corazón del eterno y era el hombre más poderoso de la tierra en aquellos tiempos establecido por el mismo Dios de Israel. El problema es que el ser humano cuando se comporta de esta manera es por falta de carácter mis amados. Es por falta de carácter por falta de humildad y sobre todo está alejado de la presencia de nuestro padre mis amados. Las sagradas escrituras nos enseñan en el libro de Mishlei capítulo 22 versículo 2 el libro de proverbios. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Adonai. Repito nuevamente. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Adonai. Esta porción nos enseña que no importando nuestro estatus económico a ambos Dios los creó. Dios los creó con propósito y funciones distintas. También no podemos dejar de mencionar el carácter del pobre que se conforma mis amados solo con lo que tiene en las manos y no sabe crecer más allá de su forma de vida porque muchas veces no son esforzados y valientes. Y entonces podemos ver que tanto en la riqueza como en la pobreza hay falta de carácter. Y no me no estoy mencionando a situaciones que verdaderamente están por alguna crisis, sino aquellos que quizás no se mueven a hacer algo más. No quiero generalizar las cosas porque no se trata de eso, sino se trata de aquellos que verdaderamente pueden hacer cosas y sabiendo que las pueden hacer, no las hacen. Y eso es algo irresponsable. Al igual que el rico tampoco se ayuda al pobre. Se vuelve de una manera irresponsable. Pero de eso vamos a seguir hablando. Y en ambos, tanto en el rico como en el pobre, hay falta de compromiso porque el rico no se compromete. Vamos a tomar esa enseñanza que dice ahora. El rico no se compromete con ayudar a su prójimo y prefiere invertir en sí mismo. Sin embargo, nuestro padre nos da la instrucción de ayudar al huérfano, de ayudar a la viuda, al pobre, entre muchas otras necesidades que podemos mencionar en esta enseñanza. Y la Sagrada Escritura nos enseña las diversidades de manera en cómo podemos cooperar con aquellos que necesitan. Y nosotros no podemos dejar pasar a un lado estas experiencias de ayudar a nuestro prójimo. No podemos porque es algo que el padre nos demanda, nos dice que seamos diligentes en ayudar, en bendecir a nuestros semejantes, que de lo que tenemos podamos compartir de lo mejor, de lo bueno. Pero el pobre también tiene una falta de compromiso, mis amados. ¿Sabes por qué? Y usted dice, pero ¿por qué? Pero si no, no hay nada. ¿Y cómo vamos a hacer algo? Escuche bien. El pobre tiene falta de compromiso porque mientras el rico se esfuerza por ganar más, el pobre ni el mínimo esfuerzo por salir de sus deudas, hace como parte de un plan estratégico para mejorar y mucho menos se motivan para conseguir un mejor empleo, porque dicen que no saben hacer nada. Pero sin embargo, mis amados, tampoco quieren alimentarse de estudios, no quieren educarse, que los hace progresar. Y hoy día existen alternativas donde se les ayuda para prácticamente sus estudios sean de gratis. Estudios que son técnicos, estudios pequeños, no tienen que ser a largo plazo. Si usted quiere hacer a largo plazo, amén. Por eso, si usted se lo quiere proponer, pero lo puede hacer. Pero mientras tanto, hay alternativas pequeñas que pueden darle la oportunidad de sobresalir. Pero tienen que moverse, mis hijos. Tienen que trabajar. Aún las Sagradas Escrituras dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Tan sencillamente como eso. Y aún podemos leer en las Escrituras que cuando Josué, Jehoshua, tenía que seguir el liderato de Moshe, ¿qué le dijo el padre a Jehoshua? Esfuérzate y sé valiente. Y créanme que el trabajo que él tenía no era fácil. Gobernar toda una comunidad, todo un pueblo. El carácter y con todo lo que conlleva gobernar. Y después nosotros nos quejamos con todos los gobernantes, ¿verdad? Y no saben los zapatos en los que se ponen estos gobernantes, pero eso es otro tema. Mis amados, a los ricos. Yo me dirijo a los ricos en estos momentos. Gente de negocio, escúcheme bien. Aprenda a ser humilde. Y recuerde que cuando usted empezaba, no tenía nada. Nosotros, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de pensar. ¿Verdad? Todos. Así que usted, rico, escúcheme bien, rico. Gente de negocio, vuelvo y repito. Usted, aprenda a ser humilde. Cree y recuerde cuando usted empezaba y no tenía nada. Y usted ahora que puede hacerlo, puede ayudar a otro a salir hacia adelante. Y eso es Torah. Sea agradecido con los pasos que usted tuvo que dar. El esfuerzo, pero también las ganancias. Y si es de aquellos que heredaron la empresa de papá o de sus padres, entienden, estudien cómo sus padres llegaron y sobresalieron. Y practiquen la humildad, porque la humildad no le hace que usted sea menos. No le hace daño. En la humildad no la hace al rico o no le hace al pobre. La humildad vive en usted y en mí. Cuando reconocemos que como seres humanos somos privilegiados de que Dios nos da la oportunidad de obtener riquezas para ayudar al necesitado. Pero eso se logra cuando retornamos a nuestro creador en arrepentimiento de nuestros malos caminos. Y comenzamos a obedecer a nuestro Padre. Y ahora me dirijo al pobre. Escúcheme bien. Aquellos que están pasando por necesidades. Quizás te falta dinero para obtener lo que quisieras. Pero se te olvida que el dueño de la riqueza, del oro y la plata, está esperando a que tú te acerques, a que yo me acerque a él. Y nos arrepentamos de nuestros malos caminos y comencemos a obedecer a nuestro Padre. ¿Saben por qué, mis amados? Porque tanto el rico como el pobre, que no viven una vida en obediencia a Hashem, a los mandamientos del Dios de Israel, ambos perderán sus almas. Porque si no se arrepienten de sus malos caminos ante el Padre, serán iguales que los perdedores. Y terminarán en la nada. Y pasarán por el mismo juicio y punto y aparte. Esto que acabo de decir también es parecido a aquellos que dicen ser cristianos, ser mesiánicos o judíos. Los hombres se ponen niveles o inventan nombres para ponerse categorías. Cristianos evangélicos, pentecostales, católicos, judíos, que si ortodoxos son un invento ultra ortodoxo y ultra ultra mega ortodoxo, los anti pecadores. Los judíos mesiánicos, los sabelotudos, que conocen más hebreos que los hebreos y son más judíos que el judío. Mis amados, si usted, escúcheme bien, le voy a decir algo. Si usted se ofende, esto es otro tema, pero tiene que ver con todo esto porque están comparándose. El rico y el pobre se comparan y lamentablemente el pueblo de Elohim se compara. Y se creen que uno es mayor que el otro o uno es mejor que el otro. Y si se ofenden, porque digo esto, mis amados, cuánto más nuestro Dios se ofende cuando no le obedecemos. Si se ofendió porque dije estos comentarios, pues tiene un problema, un problema de orgullo. Y tendrá que arrepentirse y nacer de nuevo, porque como único Dios nos conoce, es como Israel, su amado pueblo. Y un día aquellos que mantengamos una vida consagrada, los mandamientos del único y verdadero Dios, seremos llamados por Israel. No por el rabino y el pastor y el evangelista tal, ni el ungido, porque hasta el momento solo Yeshua, el único y verdadero Mesías, nuestro Mesías, es el ungido de Adonai. Y con presidente y sin presidente, Yeshua es el rey de Israel y de toda la tierra. Y toda rodilla se doblará ante su padre al ver a su hijo tomar el lugar que le corresponde. Y salvando a aquel remanente obediente, que no es rico ni pobre, sino bendecidos por obedecer a su padre. Y recibirán galardones que el hombre no puede dar. Pero para esto tendremos que perderlo todo, para entonces ganarlo todo. El que no entendió esto, mis amados, que lea los mandamientos, que lea los profetas y que lea las enseñanzas de Yeshua. La Torah son los primeros cinco libros de su Biblia, de mi Biblia. Y las enseñanzas de Yeshua nos llevan a la Torah. No hay ni una tilde que diga lo contrario de parte de Yeshua. Todas las palabras de Yeshua, las enseñanzas del Mesías, nos llevan a la Torah. Toda y toda concuerda, toda. Porque Yeshua lo único que predicó fue la Torah. Ante Dios y ante su hijo solo habrá una nación santa y no habrán ricos ni pobres según los hombres. Estamos en tiempos muy finales, mis amados. Amados, falta muy poco para que todo el inicio de la gran tribulación comience. Ya todo está cumpliéndose. Si usted no quiere creer, no es nuestro problema, mis amados. Usted mismo será testigo si Hashem le continúa regalando vida. Y cuando el problema esté sobre su cabeza, creerá. Creerá, pero cuidado, que no sea muy tarde y no se haya arrepentido de sus malos caminos. Y entonces pueda perder su alma. Yo culmino esta enseñanza hasta aquí. Usted medite en lo que hemos compartido y sobre todo, toma un momento y haga una evaluación de su vida como la tengo que hacer yo. Y si no encuentra nada malo, preocúpese, mis amados, que comenzó a pecar desde ese instante en que no encontró nada malo, porque ese es su primer enemigo. Usted mismo, con sus pensamientos y razonamientos, que solo sirven para meternos en problemas con nuestro Padre. El rico y el pobre, ambos perdedores o ganadores. Depende de nosotros mismos, mis amados. Y el escoger el camino de bendición nos lleva a la salvación. O el camino de maldición nos lleva a muerte. Y usted dice, Cris apocalíptico. Pero así está escrito. Ríase, ríase lo que usted quiera. Pero preocúpese por su salvación. Yes. Preocúpese por su salvación y la obediencia al Dios de Israel. Tiene que evaluarse usted y yo me tengo que evaluar. Estamos en el mismo barco. Somos seres humanos. Aquí no hay nadie perfecto. Así que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra vida. El tiempo está corto. Esto no es cuestión de apocalíptico. Esto es cuestión de que esté escrito. Todo lo que se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Todo. Así que, mis amados. Nuevamente, gracias por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y nuestro programa. Algo nuevo para ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos. Con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales. Y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y shawuato. Buena semana. Shalom. Nos han enseñado que el amor es la base de todo matrimonio. Pero, ¿por qué gran parte de los divorcios son parejas que se amaban tanto? Si el amor era la base, ¿qué fue lo que causó su divorcio? Bueno, aquí en Hogar con Valor aprenderemos roles y funciones del hombre y de la mujer, crianza de los hijos, sexualidad, administración del hogar, sacerdocio y otras cosas más. Acompáñanos cada viernes en donde aprenderemos juntos en Hogar con Valor. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importante. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel. La Torah es un estilo de vida. Sábados, 11 de la mañana. No se lo quiere perder. Acuérdese, la Torah es un documento legal. La Torah son instrucciones de vida. La Torah no es una religión. La Torah no es un movimiento. La Torah son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñarnos mejor aquí en la tierra. Acuérdese, somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y de eso se trata la Torah. De enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra. Y cómo ser una luz, cómo ser la sal de la tierra. Los esperamos para estudiar juntos. Sábados, 11 de la mañana. Torah, un estilo de vida en algo nuevo para ti. Bendiciones. Las de los continuetes. Las de las 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 que Tory hacen divertirse. Los esperamos para estudiar juntos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Queremos. Y « ozonefonos de vida». стро. Los esperamos. El elemento de vida en algo nuevo para ti. Estranfonos de ela. intelligento. ¡ POCO! La instructional… El niño. Bunavat surely rescata. Jon.